Hola amigos, bienvenidos a mi canal. A mí me gusta mucho viajar por España y conocer distintos planos. Y siempre que viajaba a Alicante y probaba sus arroces, le encontraba un sabor algo especial. Yo intentaba hacerlo en casa, pero yo sabía que algún ingrediente le faltaba porque no me quedaba igual. Hasta que un día hice amistad con un cocinero de Denia y me dio el secreto de los arroces de Alicante. Y el secreto está en hacer una salsa que se llama salsa salmorreta. Para la salsa que vamos a hacer hoy necesitamos los siguientes ingredientes. 2 cabezas de ajo, 5 o 6 ñoras, un buen puñado de perejil fresco, 200 gramos de tomate triturado, que son unos 5 tomates, 6, depende del tamaño, que sean muy maduros. 200 ml de caldo de pescado, si es posible que sea casero. Un poquito de sal y aceite de oliva. La ñora es un pequeño pimiento que está seco, por lo cual para poder utilizarlo lo tenemos que hidratar. Para lo cual lo vamos a meter en agua, le vamos a quitar la parte de arriba, lo vamos a trocear y lo metemos en el agua. Así lo debemos de tener, pues no sé, una hora. ¿Qué queréis? ¿Hacer este proceso un poquito más rápido? Pues utilizáis con agua caliente. El primer paso sería ya pelar los ajos. La ñora es un fruto muy antiguo que viene de América. Después del descubrimiento de Cristóbal Colón llegó a Europa y no se cultiva en todas las zonas debido a que tiene que tener una temperatura muy especial y el terreno también se tiene que dar. Pues en la zona de Alicante, en la parte baja de la Vega y en Guatemala del Segura, en Murcia, son las zonas donde se cultiva, pero el secado se hace todo en Guadalmar del Segura, en las playas, en un lugar realmente precioso. Si pasáis por allí os aconsejo que vayáis. Las ñoras se secan sobre las dunas y con el propio calor que tiene la arena se secan. Luego hay otra forma, pero ya es muy industrial, que es que secarlas al horno. Yo no os lo aconsejo porque el sabor ni el color es el mismo, nos va a dar el mismo sabor a la roca. Ponemos aceite en la sartén. El aceite tiene que ser de muy buena calidad, aceite de oliva extra virgen. Lo ponemos a un fuego más bien bajito, porque lo que queremos es que los ajos no se vayan a dorar, porque entonces si no le daría un sabor muy amargo a la salsa. Comenzamos poniendo todos los ajos. Y después le vamos a añadir la ñora, que la he tenido en agua durante dos horas para que se hidraten. Lo que he hecho es ponerle agua caliente para acelerar el proceso. Ponemos los ajos y la ñora. Como veis los ajos ya han empezado a coger un poquito de color, ahora es momento de añadirle el perejil. Removemos todo muy bien. Le añadimos un poquito de sal, pero muy poquito, porque como sabéis esto solo vamos a añadir después al arroz. Y como el caldo también puede llevar un poco de sal, no queremos que nos quede salado. Removemos todo muy bien y ya añadimos el tomate natural triturado. Yo os aconsejo, si tenéis tomate de pera, mejor, porque le va a dar un sabor fantástico. He tenido la salsa hirviendo unos 7 minutos, 8 aproximadamente, y ya solo nos queda añadirle el caldo que he hecho casero de pescado. Ahora ya lo vamos a dejar hirvir hasta que se convierta en una pasta muy compacta. O sea, que vaya asomiendo el caldo y quede muy espeso. Con esta consistencia es como debe de quedar esta salsa. La he tenido hirviendo 15 minutos a fuego medio. Ahora lo vamos a pasar todo a este accesorio, que la verdad que todos deberíais de tener en casa, porque es muy práctico. Este accesorio lo trae la batidora y es una picadora. Y para hacer este tipo de salsa queda maravilloso. Batimos hasta que la salsa quede muy fina. Pues ya tenemos nuestra salsa completamente batida. Os voy a enseñar, mirad que textura queda, tan estupenda. Pasamos la salsa esta a una salsera. Y os quería explicar una cosa que es muy importante. La salsa salmorreta es una salsa que tiene un sabor bastante potente. Sirve para potenciar los sabores de los arroces. Si vamos a hacer arroz dentro de un par de días, pues cogeríamos esta salsa, la meteríamos en un bote de cristal y le cortíamos una capa de aceite de oliva por encima. Nos puede durar en el frigorífico en perfecto estado una semana. Pero yo lo que tengo por norma hacer en casa, porque es mucho más cómodo, es tener congelado. Entonces, ¿qué hago? Esta salsa la voy poniendo en esta cubitera, la que utilizamos normalmente para los cubitos de hielo. Y cada cubito sirve para cuando va a hacer un arroz, cada cubito es para dos personas. Así que calculáis, si por ejemplo el arroz vais a hacerlo para diez personas, necesitáis cinco cubitos. Así es muy práctico. Así que lo vamos pasando aquí y luego al congelador. Y lo cómodo es que como no hay que sacar todos los cubitos, nada más que vais sacando, lo que os va haciendo falta. Lo vamos llenando así, uno a uno. Lo hemos llenado y ahora le vamos a dar unos toquecitos para que se aplane lo máximo posible. Le ponemos la tapadera y ya lo pasamos al congelador. Con esta cantidad que hemos hecho, hay como para arroz, como para unas treinta personas. Una parte la voy a congelar y con esta que veis aquí, le he puesto un poquito de aceite de oliva por encima para hacer arroz mañana. Y con esto habría para seis personas. Seis, más esto, treinta personas. Imaginaros el sabor tan bueno que le vais a dar al arroz y además que es muy baratito. Las salsas alborretas se utilizan en todos los arroces en la costa de Alicante. Sobre todo los arroces que llevan pescado. Quiero hacer un inciso porque antes he olvidado explicaros que esto no es el sustituto del sofrito. Esto es además del sofrito. Hay que añadir solo el arroz. Os aconsejo siempre el arroz bomba. ¿Por qué? Porque el arroz bomba coge muchísimo mejor los sabores de todos los ingredientes que le pongamos al arroz. Y al mismo tiempo también necesita echarle menos caldo. El sabor es espectacular. Os aconsejo que la probéis y cuando la probéis habrá un antes y un después de vuestros arroces. Cuando probéis los arroces con esta salsa os vais a quedar prendados. Y sobre todo cuando vengan los invitados que se llamarán una sorpresa fenomenal. Os recuerdo a todos que tengo una página gastronómica. Cocinar es muchísimo más que hacer platos. Es conocer los productos, de dónde vienen, dónde se cultivan, qué procesos han llevado hasta que han llegado a nuestra mesa. Si os gusta la gastronomía no podéis perder mi página Cocinando con Paz. Os recuerdo que me ayudáis mucho si le dais a suscribirse. Me regaláis un me gusta y sobre todo que me dejéis comentarios, que me deis ideas sobre platos que os gustaría que hiciera. Pues nada amigos, espero que os haya gustado, que probéis a hacerlo en casa y me despido hasta la próxima receta. Hasta pronto.